Está en verde. ¡Yeah! ¡Bici! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Está guay! ¡Ya empezó! ¡Está fuera! En serio, no comprenden cómo huele a fritura aquí dentro. Huele como si estuvieran engrasándome a mí. ¿De quién es culpa, Gonzalo? Uy, a mí. ¡Holi! Soy Didi. Saludos y bienvenidos a otro vlog. Miren esta vista. Estoy en Boston. Eso es Fenway Park. Así es. Y ahí estaré más tarde porque iré a ver un partido de béisbol de los Red Sox y los Yankees. Ahorita estoy como que un poco demacada. Me levanté súper temprano para poder viajar a esta ciudad. Estaba en los New York, como saben. Quizás debería maquillarme, pero he decidido que no lo voy a hacer. Voy a hacer la silla natural porque así me provoca y así soy feliz y voy a dejar descansar mi rostro latino espectacular el día de hoy. Bueno, acompáñanos porque voy a pasear, vamos a caminar por ahí, vamos a ir a almorzar algo rico y vamos a disfrutar un poco de lo que esta ciudad que tiene para pasear. Siento que me baje esta app para usar unas bicis por la ciudad y ahora que hago yo me lo bajé. Ah, tengo que poner que ir ya. Eso no voy a enseñar. ¡Listo! Ya lo tengo, así que ahora vamos a buscar las bicis y vamos a pasear y conocer Boston. Bueno, les presento a Gonzalo. Saluda mijo, a la Flavia, que está muy patriota ya, es una chica residente de Boston, por favor. Y ahorita que estamos haciendo, estamos yendo a donde? A los Blue Bikes. A los Blue Bikes. ¿Qué son los Blue Bikes? Son las bicicletas de la ciudad de Boston, Massachusetts. Porque todo acá es muy sustainable. Sostenible. Bueno, lo oyeron. Voy a poner acá. Ya. Haces click en la bici. En la bici y esta es la estación. Unlock a Bike. Ese es tu código y lo pones acá. Uno, dos, tres, tres, uno. ¿Y puedo sacar la bici? Y sacas el verde. Es el verde. ¡Yeah! Bici. Ya ven, terminamos nuestro paseito y la dejamos ahí. Bueno, gracias caballero. Y una vez que hace click solito, lo tengo que terminar en el app. No tienes que hacerlo así y apretar y esperar ti. Ya está. ¡Shake! ¡Eh! Entonces ya estamos básicamente en el centro de la ciudad. Y vamos a ir a almorzar. Su buena hamburguesa es Shake Shack. Porque yo hasta ahora, en este viaje, no he comido hamburguesa de Shake Shack. Shake Shack. Comer. Me gusta mucho el ketchup, como pueden ver. A ver que buena vista de pata, bonita. Está bien. Mi casaca. Esta es la casaca que me acabo de comprar. No, esta es otra marca. Es diferente a la mía. La mía tiene rayitas. Esa no tenía rayitas. Me compré una casaca, amigos. Ay, el amor. Na, 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 na. Esta mujer tiene cara de lentes. Estos lentes me quedan bien. Yo no. Miren, a continuación. Hola. ¿Cuál les gusta? Este o este? Síganme en Instagram. Ok. Está bien. Shoutouts. Me encantan estos lentes. Ya voy a seguir. Busquenme en Instagram si no me siguen ya mismo. No me parece apropiado si no me siguen. Miren estos perros. El mini perro y el grande. Son el mismo perro. Uy, ¿qué está pasando? Santo cielo. Diana María. Deja de comprar. Deja de comprar. Medios de papas fritas. Medios de Mr. Narcy. Uy, uy, uy. The Bug Life. Y ahora le metemos su Blue Bike otra vez. Adiós Blue Bike. Nuestra historia de amor será siempre recordada. Aunque acabo de dar cuenta que mi bike no es azul. En fin. Muy bien. Son 10 para 5. Y miren, ya hay gente que está entrando a Femway Park. ¿A qué hora es el partido? 7 y 10. Dos horas antes la gente ya está entrando ya. Parece que el partido ya va a empezar sin nosotros. Así que es hora de ir para allá. Flavia está lista con su burrita. Yo tampoco tengo nada. ¡Quiero un polo! ¡Quiero comprarme un polo! El Marshall sale a 12 dólares. Ya estamos en la zona del Femway Park. Queremos comprar nuestro souvenir que diga Red Sox de Boston. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Es como que no te emociones. Me dejaron pasar. No saben lo que están haciendo aquí. ¡Pocero eres! Bien que te encanta la cámara. ¡Pocero! ¡Eso! Gracias. Gracias. Puedes mantener el teléfono. No estoy malo. Ya lo he visto en las películas y en las series. Esto es como que dedos de esponja. Y miren. Cuestan 10 dólares. A mí pensé que eran más baratos. ¡Es esponja! Yo me voy a comprar este polito. Vamos a pagar. ¿Te lo vas a llevar en serio? ¿Tú vas? 10 dólares cuesta. 10 dólares cuesta. No sé. 10 dólares cuesta. Ya me compré mi polo y le compré una gorra a mi hermano y ahora me voy a uniformar y luego nos vamos, ahora sí, al estadio. Ya me puse mi polito, estoy uniformada, la charla se ha puesto su gorrita y ahorita tenemos que encontrar nuestro sitio y no saben lo que es acá justo debajo del estadio como que hay un montón de túneles y toda la gente y todos los puestos de comida. Vean esto. En serio no comprenden cómo huele a fritura aquí dentro. Huele como si estuvieran engrasándome a mí. ¡Wow! ¿Cómo no traje mi GoPro? A ver, estaba lograda, no dije nada. Aparentemente nuestro sitio está por allá y tenemos que pedirle a toda la gente que se pare para pasar. Y los de atrás nos deben estar odiando que los estamos tapando. ¡Miren nuestra vista! El rime hizo. Flavia, viene ahí, estoy orgullosa de ti, lo que has logrado. Creo que acaban de hacer puntos, pero no estoy segura. Hay que ver el puntaje. Creo que ya se ve el puntaje. Creo que algo acaba de pasar, pero no estoy segura de qué. Adiós, home run. Home run, yeah. Estoy en un toque perdida. Nuestro estimado Gonzalo acaba de retirarse a buscarnos a todas un hot dog y creo que no va a poder cargarlos de regreso. Pero ya fue ya, que se haga una. No sé qué pasa, tú corre hermano, corre, corre por tu vida. Está Gonzalo y los hot dogs. Y la chela. Nuestro food long hot dog. Es tan grande que se sale del pan. frozen. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Vamos a ver. Esperamos. ¡Qué hombre! ¡Está con a Dazo! ¡Punto para los Yankees! Ahí está toda la hinchada de los Yankees Un tío de los Red Sox le están mandando la M al señor de arriba poniendo orden, poniendo orden La situación está penosa porque van ganando 5-0 y le están ganando en su propio estadio 8-0 ¿8-0? ¿Cómo se nota que no entiendo nada de este juego? Miren, Carlos Alcántar está haciendo pinch ¡Let's go caching! ¡Let's go caching! ¡Dan, dan, 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 dan! ¿Cuánto vamos? ¿9-4? ¡10-4! ¡10-4! O sea, nosotros los venimos a ver y los hablamos porque están perdiendo ¿De quién es culpa? Alabaquita ¿De quién es culpa, Gonzalo? Tuya, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué es buena? Tuya y Chana porque está con el dedo al aire abajo Y a ver, Chana, tienes que alzar el dedo para darle barra al equipo Pero así no, pues bien, bien Después sale como se hace, Gonzalo ¡Ahí! ¡Corre! 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 Vamos a ir a buscar canchita y gaseosa Tenemos set Hay una masa extraña que fríen ahí que voy a probar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tengo creado que está caliente ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres echarle más? Le voy a echar este que es como marroncita, me imagino que es con toco De chocolate Toicito para ti ¿Es sin amor? Ay, es sin amor, no, no me gusta el sin amor ¡Mua! Se acabó, perdimos Pero bueno, era la ex serie esa, no se trata de ganar ¿Estás bien, Gonzalo? ¿Vas a estar bien? Se me perliva el corazón ¡El corazón lo tiene hecho a pedazos! La hemos pasado, bravazo Les pedí esta locasa También ha sido la primera vez de Chana Ha perdido su virginidad en el juego de béisbol Y nada, creo que con eso concluye nuestro video de hoy Espero les haya gustado No te olvides de darle un like si te gustó Así que ahí, Tajo, dale like Y también no te olvides de suscribirte al canal Haciendo click ahí abajito Entonces suscríbete ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! No sé qué pasó Pero igual lo íbamos poniendo por mucha diferencia Así que nos vamos a ganar Nos vemos en el siguiente entonces video, mis babies Los amo con locura y con pasión ¡Hasta la próxima! Yo creo que estos se son hambrientos porque me dejan atrás Miren qué sexy me veo con el ketchup chorreándome ahorita A mí, entonces mira, ya que ya eres fashion ¿Cuál tengo que más? ¿Este? Sí, tenemos siete La verdad que ninguno me loco te debo decir ¿Quieres que sea honesto o no quieres que sea honesto? Está muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!